La Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Don Benito informa que se han recibido varias quejas, denuncias en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, alertando sobre un presunto fraude. Los consumidores manifiestan que familiares mayores han recibido la visita a domicilio de un señor enchaquetado y provisto de un maletín que se identifica como médico de la Seguridad Social. Después de interesarse por el importe de la pensión del paciente, se le entrega a este un supuesto tratamiento ya impreso de antemano, consistente en diversos jarabes y pastillas por el módico precio de 80 euros. Incluso si al paciente le parece excesivo puede llegar a rebajarlo hasta el 50%. Nos lo cuenta Miguel Sánchez de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Don Benito. Pasada semana recibimos en la oficina la visita de una señora que manifestaba su más enérgica queja porque parece ser que no sé si era su abuelo o su padre o su suegro o en definitiva una persona mayor y otras dos personas más que ya conocían habían recibido la visita de un señor muy bien trajeado con un provisto de un maletín que se identificaba, se presentaba como médico de la Seguridad Social. Entonces una vez que tenía acceso al domicilio de la persona mayor, se interesaba por cuánto cobraba, es decir, cuál era el importe de la pensión de esta persona y una vez que entablaba, parece ser, confianza con ella, preguntándole, bueno, pues qué enfermedades tiene, qué tomaba, etcétera, etcétera, le ofrecía un tratamiento. Un tratamiento consistente en una serie de botes de pastillas, no sabemos de qué, y unos jarabes. Al mismo tiempo se le entregaba por escrito, que ya lo tenía de antemano, la posología del tratamiento, es decir, pues tiene usted que tomarse tres pastillas rojas, dos azules y tres cucharas del jarabe, ¿no? Eso sí, previo pago de 80 euros. Si la persona mayor se quejaba de, hombre, pues no decía usted que era médico de la Seguridad Social, ¿por qué no me da usted receta? No, es que esto es un tratamiento que va aparte, bueno, pues si no, en vez de 80 lo quedamos en 40, ¿no? Es decir, en definitiva, entendemos que se trata, evidentemente, de un abuso, ¿no? Es una forma de actuar que en ningún momento, bueno, pues ese procedimiento lo siguen los médicos de la Seguridad Social, ¿no? Como todos sabemos, es decir, nadie, ningún médico va a un domicilio, ofrece el tratamiento y lo cobra. Desde la Delegación de Sanidad y Consumo se informa a todos los consumidores que se trata de un fraude, ya que este no es el procedimiento habitual utilizado por la Seguridad Social y anima a todos los consumidores a que denuncien este tipo de hechos y conductas fraudulentas.